A mí no me gusta quitar estas. Yo aquí mismo les pongo todo el líquido y lo dejo reposar en lo que yo sigo trabajando. Así que vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Vamos a asegurarnos de que queda perfectamente en todas las áreas para que trabaje. Si solamente lo ponemos en algunos puntos es lo único donde va a trabajar y todo lo demás te va a tocar tallarle por vaso. Así que vamos a dejar que trabaje. Trabajar de 5 minutos a máximo 30 minutos donde está muy muy feo. Es donde nosotros lo dejamos hasta 30 minutos. Entonces lo vamos a dejar trabajar ahí. Que todo depende de la condición del móvil. De qué tan feo está y tan grasoso para poderle poner más. Vamos a dejarlo ahí que trabaje. Y vamos a continuar con nuestro trabajo. Así que vamos a ver qué más vamos a hacer. Vamos a dejar esto aquí. Y pues esto se va a hacer todos los gabinetes por fuera. Gracias. Seguimos bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.